¡Hola! Te traemos un nuevo desafío de verano y esperamos esta vez no mojarnos. ¡Acompáñame! Los materiales para este desafío son Una pelota que tengas en tu casa Una manguera Y agua ¿Cómo puedo hacer levitar una pelota? Así no me va a funcionar Mejor vámonos al desafío ¿Crees que puedo hacer levitar una pelota con agua? Vamos a probar Vamos a probar con esta pelota Y... La otra era muy grande, así que vamos a probar con esta Ahora que ya conoces el desafío Te invito a realizarlo Y envíanos tu video a nuestras redes sociales ¡Chao, chao!